¿Cómo están? Bienvenidos a esta actividad especial, a esta transmisión especial que realizamos por las pantallas de TV Senado. En esta ocasión del lanzamiento del texto violencia sexual contra la infancia, avances legislativos y sus desafíos. Y para hablar un poco de lo que va a ser esta actividad me acompaña gentilmente Blanca Borges, quien es coordinadora de la Biblioteca del Congreso Nacional y ha accedido a conversar con nosotros precisamente para conocer un poco más de los lineamientos de este texto, lo que nos espera también en cuanto a lo que será debate y diálogo en esta actividad. Bienvenida Blanca. Hola, muchas gracias Cristian. Bueno, nos vamos a reunir hoy a lanzar el libro sobre violencia sexual contra la infancia que encargó el Presidente del Senado, Patricio Walker, a la Biblioteca del Congreso Nacional. La idea inicial del Senador era poder recopilar de alguna manera en un texto, dejar evidencia o constancia de todo el trabajo legislativo que se ha desarrollado durante los últimos 15 años en materia de violencia sexual contra la infancia y fundamentalmente en la tipificación de las conductas delictuales. Es un poco los lineamientos de este libro, en donde a través del trabajo y del intercambio de opiniones, de experiencias con distintos autores y distintas instituciones, vimos que era necesario ampliar ese objetivo inicial para también tener una mirada crítica respecto a lo que se ha hecho y para poder seguir avanzando y asumir los desafíos que vienen por delante en la materia en un tema que sigue siendo, si bien más visibilizado, infravalorado y en algunas ocasiones hasta tolerado. Sí, es un tema incómodo para la sociedad en general, especialmente Chile, que lamentablemente no tiene muy buenos números en esta materia, sin embargo, a nivel legislativo se está trabajando para mejorar ese punto. El presidente de la corporación, Patricio Walker, precisamente es el encargado de hacer el prólogo de este texto y digamos que, tal como menciona Blanca, lo que tiene que ver con algo tan técnico, es una de las funciones de la Biblioteca del Congreso Nacional, hacer que, traducir un poco al mundo social, al Chile en general, que pueda entender cómo se avanzan algunas materias y eso es parte también del esfuerzo que se ha realizado de parte de la Biblioteca del Congreso Nacional en este libro de violencia sexual contra la infancia. Bueno, precisamente la Biblioteca del Congreso es un servicio común a ambas cámaras, tiene más de 130 años de historia y dentro de las funciones que tiene no solo es colaborar y dar apoyo a la comunidad parlamentaria, sino también acercar el Congreso Nacional a la ciudadanía y establecer espacios de reflexión y de participación entre la comunidad parlamentaria y la ciudadanía y eso es un poco lo que hace el libro y lo que representa. Además que es un libro que va a estar accesible libremente de manera gratuita a todas las personas en todas partes a través del sitio web que vamos a presentar también y que va acompañando como material complementario a este libro, a la edición impresa. Estamos conversando con Blanca Borges, lo que es la antesala de la presentación de este libro, coordinadora de la Biblioteca del Congreso Nacional y Blanca, en lo personal me imagino también te ha dejado algo este libro en lo personal en cuanto al impacto que tiene. Por tratarse de un tema de la violencia contra los menores en nuestro país, me imagino que tiene que haber sido duro de pronto ver algunas cifras, entender que nuestro país está en vías de desarrollo por muchas partes en lo económico, en otros aspectos, pero que de repente en lo social y en este tipo de materias todavía siempre nos queda algo al debe. Sí, este es un gran tema y aquí es uno de los grandes desafíos, poder empoderar a nuestra infancia y a nuestra adolescencia en sus derechos, en su reconocimiento como persona, en la misma calidad que lo es una persona mayor de edad. Y un poco es el desafío que involucra y al que invita este libro es a cambiar esas relaciones de poder que hemos establecido con los niños, muchas veces con un paternalismo injustificado y que nos llevan a este tipo de conductas que son absolutamente reprochables y que generan daño no solo en la víctima, sino que en toda la sociedad. Efectivamente, le agradecemos a Blanca Borges, sabemos que tiene que ir ya a su ubicación acá dentro de la testera, le agradecemos su participación. Muchas gracias a ti, Cristian. Seguimos nosotros con esta transmisión en Bligo, dejamos en Libertad de Blanca para que pueda desplazarse hasta otro sector de acá de las salas de decisiones del Senado en Santiago. Y respecto a la presentación de este libro, hay distintas etapas, están invitados entre otros Juan Andrés Murillo como comentarista, también la conductora de televisión, usted la reconocerá, Catherine Salovny, además de Blanca Borges con quien acabamos de conversar. Por supuesto, Patricio Borges, el presidente del Senado, hará uso de la palabra también en esta presentación del texto Violencia sexual contra la infancia a bases legislativas y sus desafíos, puesto que es también el autor del prólogo de este texto de 225 páginas que, como bien ha dicho Blanca Borges, la Biblioteca del Congreso Nacional pondrá a su disposición de forma gratuita a través de su sitio web. Ya nos quedan solamente algunos minutos, algunos instantes para que dé comienzo esta actividad. Recuerde usted los ejes que contienen este texto de vital importancia, también como análisis social de nuestro Chile, es que refleje el trabajo legislativo que se ha realizado durante los últimos años en esta materia, que igualmente se alerte sobre el impacto social que tiene la violencia contra los menores en nuestro país, como bien lo dice parte de su extracto, sin perjuicio de la capacidad de los niños que tengan para enfrentarlos de manera particular. Por supuesto, también advertir sobre la necesidad de erradicar estas conductas. Se espera que cada uno de estos actores haga uso de la palabra durante los siguientes minutos y nosotros ya pasamos a dejarlos con lo que son imágenes en directo desde acá de la Sala de Sesiones del Senado en Santiago en esta transmisión especial al lanzamiento del libro Violencia sexual contra la infancia, avances legislativos y sus desafíos por las pantallas de TV Senado. ¡Cant магia! Buenas tardes, señoras y señores. Antes de iniciar este evento, agradecemos a los presentes apagar sus celulares o bien en modalidad de silencio, por favor. Muchas gracias. Les damos la más cordial bienvenida a este acto de lanzamiento del libro Violencia sexual contra la infancia, el avance legislativo y sus desafíos. Una iniciativa del señor Presidente del Senado, don Patricio Bóquer Prieto, desarrollada con el apoyo de la Biblioteca del Congreso Nacional. Saludamos especialmente a nuestras autoridades, el señor Presidente del Senado, don Patricio Bóquer Prieto, el señor Fiscal Nacional, don Jorge Abbott Charme, el señor Ministro de Desarrollo Social, don Marcos Barraza Gómez, señoras y señores senadores y diputados presentes, el señor Director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, don Alfonso Pérez Guiñes, los señores Ministros de la Corte Suprema, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, don Raúl Valdés Aldunate y Lamberto Cisternas, el señor Subsecretario de Servicios Sociales, don Juan Eduardo Faúndez, autoridades públicas y representantes de organizaciones sociales, señoras y señores. Este libro es una iniciativa que contó con la colaboración de profesionales y expertos en materia de uso infantil, con la idea de plasmar en este trabajo el largo camino que ha hecho Chile para mejorar nuestro sistema legislativo y crear un nuevo estado de cosas para que la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes les dé la oportunidad de crecer en un sistema universal de derechos y garantías en tantos sujetos de derecho. Saludamos e invitamos a tomar las riendas de esta presentación a un amigo de la infancia, siempre disponible para apoyar las causas que involucran la alternativa de una mejor vida para los niños y niñas. Hablamos del periodista y conductor de noticias de Televisión Nacional, Matías del Río. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un honor de haber sido invitado por Patricio a ayudar a los niños y expertos en esto, no se puede tener nada en realidad, pero sí con esto incluso un poco. Y la lectura desde afuera de este tipo de cosas que a todos nos preocupan, en el caso particular tengo cinco niños, entonces el tema obviamente nos preocupa, aunque como ciudadano no hace falta tener niños para que no nos preocupen. Y en la lectura de este texto que en principio por título no me parecía que fuese, que era muy para expertos, uno adentrándose en él se da cuenta de cosas bien notables. En este proceso, en este proceso legislativo de mejora que ha habido en el tiempo, que han pasado muy pocos años y los cambios han sido impresionantes. Tan solo hacer de la lectura, hacer dos o tres puntos, de las cosas que no eran delito, o que no eran consideradas punibles, o que socialmente ni siquiera estaban penadas en el comportamiento cotidiano, hacía grandes rasgos, no estaba penada la producción de videos de este tipo de abusos sexuales de menores. No era delito el contrato de contratar servicios sexuales de menores, incluso había algunos programas de intentar sacar a las niñas menores de la prostitución para que fueran buscando otras alternativas de trabajo, en vez de preocuparse que eso no era un trabajo malo, sino más bien era un abuso. O sea, había una concepción distinta de las cosas. Por ejemplo, el que no era delito la tenencia de pornografía infantil hasta hace muy pocos años en nuestro país. El que se discutía el consentimiento de algunas menores que tenían relaciones sexuales, bueno, muchas veces de ellas a través del pago de un servicio. El consentimiento, como si un niño de 12 años pudiera tener un libre consentimiento para poder tener un servicio sexual o una relación sexual. El que la policía no podía interceptar comunicaciones para poder ver dónde estaban ahí las redes de pedófilos y tenían muy amarradas las manos para la labor investigativa. Bueno, cosas que hace muy pocos años no eran, insisto, delitos o considerados hechos punibles o preocupantes para la sociedad con qué rapidez en este ámbito también hemos cambiado. Y eso es una muy buena noticia. Y a mí lo que me parece mejor noticia también es que la prensa haya sido un factor fundamental en empujar a la sociedad entera, muchas veces a la justicia, a los legisladores, a poner esto sobre la mesa, a preocuparse y a darle solución. En el caso fundamental que se toca aquí es el caso de una investigación de Canal 13 con la red Pai 2 Contacto. O en el caso de Televisión Nacional con las vendedoras de flores de las esquinas. Esas eran las niñitas que se trataba de reinsertar. Increíble. Pero bueno, ese tipo de cosas que van cambiando culturalmente. Y eso es lo interesante. Yo me acordé leyendo este libro que tiene, dice la analogía, no sé por qué, con la Teletón. La Teletón no tiene solamente la gracia de juntar plata para ayudar a niños descapacitados. Ni que una a Chile una vez al año. La Teletón le cambió la cultura a este país frente a la discapacidad. Antes de la Teletón no había ninguna esquina. Todos somos mayorcitos. Nunca había una esquina con rebaje antes de la Teletón. Y hoy día nos parece tan normal que se está haciendo una refracción de una esquina, la construcción venga con rebaje. Eso es un cambio cultural. Eso es un desde. Hoy día suponer que la pedofilia es inaceptable es un desde. Entonces, que la prensa haya participado en este empuje, en esta acción, me parece que algo bueno que haga la prensa también. No hacemos puras cosas malas. Entonces, que fuera actor central también de este libro y los avances legislativos y culturales, por lo menos me hace levantarme más contento todas las mañanas a mi labor de periodista. Este cambio cultural que, insisto, que erradica malas costumbres y malas prácticas antiguas. Y, bueno, lo interesante es ver cómo se fueron aumentando las penas. En este libro que hay, hablan muchos expertos, cómo se van aumentando las penas y cómo se ponen los desafíos hacia adelante, que son muchísimos. Los expertos aquí lo tratarán. Por ejemplo, en cosas más técnicas, si el test de la veracidad o el peritaje, el cómo no relectimizar a los niños que fueron alguna vez violentados o abusados sexualmente, para que ellos sean testigos y puedan ayudar en el esclarecimiento de un hecho, pero que no sean víctimas cada vez que se los recuerda. El que haya un acto de reparación adecuado al daño producido y generar ciudadanos que queden reparados para el futuro. Bueno, muy interesante. Hablan desde periodistas hasta sociólogos, hasta expertos, hasta abogados, hasta legisladores en este libro, que yo recomiendo mucho. Así que le agradezco, Patricio, que me haya invitado a esta presentación y a tratar de conducir esto de la mejor manera posible. Nos acompañan esta tarde Blanca Borques. Ya presentaré con más detalle quién es cada uno de ellos. Caterin Salozny y José Andrés Murillo, además del presidente del Senado. Y quiero dejar entonces en primer orden a Blanca Borques, que en el desarrollo de este libro contó con su coordinación y es abogada y doctora en derechos e investigadora del Departamento de Estudios y Extensión y Publicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional. Blanca nos va a introducir entonces en el trabajo realizado y la presentación de un micrositio web que tienen justamente orientado a esto. Blanca, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos sinceramente a cada uno de ustedes su presencia aquí en este evento. Para nosotros como Biblioteca del Congreso Nacional es muy gratificante poder presentar hoy esta publicación y el micrositio que anuncia Matías. Luego de meses de intenso trabajo y de un sincero compromiso ante un tema... Disculpa, ¿se escucha bien en todas partes? ¿No? No. Vamos de nuevo. Hello. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecerles a todos la presencia en este evento. Les contaba que para nosotros como Biblioteca del Congreso es realmente gratificante poder presentarles hoy esta publicación y el micrositio que les anuncia Matías. Luego de meses de intenso trabajo y de un sincero compromiso ante un tema que es especialmente sensible y que tiene plena vigencia hoy en día. Para quienes no conocen todavía a la Biblioteca del Congreso Nacional comentarles que es una institución que tiene más de 130 años de historia que constituye un servicio común para ambas cámaras tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados y que entre sus funciones, y así lo dice su misión institucional, tiene una doble finalidad. De un lado colaborar con la función, con los parlamentarios para el ejercicio de su función, con la comunidad parlamentaria, pero de otro lado persigue acercar el Congreso Nacional hacia la ciudadanía. Y en ello no solo pone a disposición de la comunidad en general todo el acervo histórico y jurídico que maneja, sino que también genera espacios de reflexión y de intercambio como este que estamos viviendo hoy. Es en este contexto entonces en donde surge la publicación que hoy les presentamos y que hemos titulado Violencia sexual contra la infancia, el avance legislativo y sus desafíos. En efecto, durante el segundo trimestre de este año el presidente del Senado, Patricio Walker, quien durante largos años de labor parlamentaria ha manifestado una especial preocupación por los problemas que afectan a la infancia y en especial por la violación, o sea, por la violencia y por los delitos sexuales, encargó a la biblioteca la tarea de elaborar un texto en el cual pudiera quedar reflejado el importante trabajo que se ha desarrollado durante los últimos 15 años en el Congreso Nacional en esta materia. Fue entonces cuando comenzamos a trabajar en la tarea de imaginar esta publicación la cual para quienes trabajamos en la biblioteca representa un verdadero hito en la historia de nuestras publicaciones porque es el primer libro cuya concepción, coordinación, preparación, investigación, edición, así como su fotografía y diseño se han realizado dentro de la institución. Libro que además, como veremos, se ha complementado con una novedosa herramienta de información. Ahora bien, en este trabajo colaborativo no solo han participado investigadores de la propia biblioteca sino también destacados profesionales externos quienes de una u otra forma han contribuido durante todos estos años en la formulación del proceso legislativo que ha llevado a nuestro país a contar con un avanzado marco normativo en lo que refiere a la tipificación de conductas delictivas que atentan contra la integridad e indemnidad sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. La diversidad de enfoques que presentan los autores atendida a su propia formación y experiencia contribuyen a entregar a esta investigación una mirada que trasciende al solo análisis jurídico el cual resulta complementado. A todos ellos les agradecemos sinceramente su compromiso con este proyecto, la generosidad y permanente disposición que tuvieron por colaborar de manera desinteresada en él incluso más allá de sus textos y la humildad con que recibieron las sugerencias y los comentarios de quienes actuamos como editores y coordinadores. Fue producto de las múltiples reuniones que sostuvimos con cada uno de ellos y con representantes de diversas instituciones públicas y privadas que trabajan activamente en temas de infancia que logramos precisar y extender el objetivo de esta obra. En este sentido, el deseo inicial del Presidente del Senado de dejar constancia al trabajo legislativo se sumó el desafío de integrar una mirada crítica que permitiera al lector apreciar que no obstante los esfuerzos desplegados y los significativos avances alcanzados durante esta década por nuestro país nos queda todavía mucho por hacer porque estamos frente a un problema que aún cuando hoy es mucho más visibilizado continúa siendo infravalorado y lo que es alarmante en muchos casos ignorado e incluso tolerado. Y es que para muchas personas aún hoy en nuestro país la violencia contra la infancia y en particular la violencia sexual continúa siendo un tema desconocido ajeno algo que sucede a otros en un entorno muy lejano y que pareciera que sucede o acontece en condiciones de pobreza de precariedad de exclusión social o de abandono lo cual bien sabemos todos los que estamos aquí es un grave error pues nos enfrentamos a un fenómeno real brutal y complejo que impacta con crudeza nuestra realidad nacional de manera transversal es un fenómeno que conlleva efectos de largo plazo que no solo afectan incluso en ocasiones de manera irreversible a las pequeñas víctimas que lo padecen sino que también a su entorno más cercano y a la sociedad en su conjunto esta publicación busca contribuir a la mayor difusión del conocimiento sobre esta realidad en esta divulgación nos ha parecido necesario ayudar a derribar ciertos juicios que en torno a la violencia sexual se han ido instalando en el imaginario colectivo y que nos impiden apreciar este fenómeno en toda su complejidad y dimensión es evidente y a la vez alarmante observar que si bien a diario la prensa nacional e internacional con mayor o menor sensacionalismo nos da cuenta de impactantes hechos de violencia y de violencia sexual contra la infancia aún hoy y a puerta de cumplirse 10 años desde el informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas de Naciones Unidas en nuestro país un importante porcentaje de la población continúa sabiendo poco sobre este flagelo y sus dolorosos efectos es por ello que esta obra se dirige a toda la ciudadanía a la comunidad en general pero muy en especial a los operadores jurídicos no solo juristas y abogados que de una u otra forma participan tanto en el ámbito de prevención de estos hechos como en la acción y protección de aquellos niños niñas y adolescentes que han sido vulnerados en su libertad e integridad sexual de esta forma el texto que les presentamos ofrece al lector a través de los 6 capítulos que lo integran un recorrido no solo por la historia de como la violencia sexual contra la infancia se inserta en el debate legislativo y como se encuentra actualmente de manera normativa tratada sino también el modo en que los casos de agresiones sexuales contra niños que fueron puestos en conocimiento el público a través de los medios de comunicación fueron guiando la agenda legislativa todo esto se acompaña de una completa revisión del tratamiento que a la violencia y la violencia sexual se concede hoy en día en el sistema internacional de protección de derechos humanos y de un bosquejo de caracterización de este fenómeno en nuestro país el capítulo final del libro que se encuentra integrado por diversos textos de varios autores invita a pensar en los desafíos que más allá de los importantes avances que hemos alcanzado son prioritarios de abordar en el inmediato y más corto plazo entre ellos consideramos que es imprescindible avanzar con convicción y con paso decidido hacia una real y efectiva cultura de derechos en favor de los niños las niñas y los adolescentes es tiempo tal como lo ha expresado hace poco tiempo la representante especial del secretario general de naciones unidas sobre la violencia contra los niños de consolidar los logros que hemos alcanzado aprovechar la experiencia adquirida y redoblar los esfuerzos para dar forma a un proceso dinámico de cambio y construir un mundo en el que todos los niños puedan crecer libres de violencia debemos dejar de lado la contemplación para dar paso a la acción es por ello que entendemos que esta publicación es parte de un trabajo que no acaba aquí con esta presentación pues tiene la intención de trascender y transformarse en una herramienta útil y de fácil consulta para quienes deben enfrentar estas materias y no siempre cuentan con el necesario conocimiento la suficiente información o esta no es de fácil acceso esta necesidad es la que nos ha desafiado a crear un espacio complementario a la edición impresa donde además de dar una mayor difusión a la obra mediante su descarga libre y gratuita como lo pueden apreciar ahí se permite el acceso de los usuarios a material adicional que pueda facilitar su accionar en la materia esta herramienta persigue poner en valor no solo el ingente material con que cuenta la propia biblioteca como es Ley Chile las historias de la ley o nuestro propio catálogo bibliográfico sino también persigue presentar el trabajo que se genera en otras instancias e instituciones especializadas y que es preciso ayudar a difundir ¿cómo pueden acceder a este sitio? a través del código QR que se ha incorporado a la solapa del libro o bien a través del sitio web que aparece reseñado en la propia presentación del libro o la página www.bsn.cl ¿qué pueden encontrar ahí? en primer lugar el saludo al presidente del Senado a esta publicación pero distintas cajas que contienen material de importancia que no siempre es fácil de encontrar ni todo el mundo lo maneja o lo conoce un ejemplo es que se han enunciado todos los delitos de connotación sexual contra menores de edad que hoy en día se encuentran tipificados por nuestro código penal la gracia es que se enuncia no solo el nombre con que este delito se encuentra tipificado tanto por el código como por la doctrina sino que se puede acceder de manera inmediata al artículo específico en su versión actualizada y vigente de igual forma podría accederse a material que se ha generado para efectos de esta publicación como es un análisis de cómo han evolucionado estos tipos penales desde 1990 hasta 2015 también contiene este sitio material audiovisual de difusión que se han generado por otras instancias que nos han colaborado y que permita a la comunidad de una manera fácil tomar conciencia de este problema también es posible acceder al acervo bibliográfico de la biblioteca el que debemos recordar está abierto a toda la comunidad nosotros somos una biblioteca ciudadana y por tanto todos tienen derecho a consultar nuestro material y acceder a él finalmente en la parte más baja de la página es posible observar a las diversas instituciones que nos han colaborado en este trabajo y redireccionar al usuario a cada uno de los sitios que ellas mismas han determinado en donde se otorga mayor información sobre el trabajo que ellas realizan en materia de violencia y de violencia sexual contra la infancia este es un sitio en permanente construcción al que están invitados todos a participar busca ser un punto de encuentro y de contacto entre las diversas instancias que trabajan las materias relativas a la violencia contra la infancia y la violencia sexual como es de prever el producto final que ustedes van a poder acceder solo muestra una parte del trabajo que hay detrás y de las dificultades no menores con que nos encontramos durante el curso de su elaboración quizás la más importante es que los tiempos acotados con los que contábamos nos impidieron abordar con mayor profundidad todos los aspectos del problema planteado del modo como hubiéramos deseado hacerlo y asimismo nos impidieron tomar contacto con tantas otras instituciones que realizan una labor extraordinaria en esta materia y cuya experiencia sin lugar a duda hubiera podido ayudarnos a enriquecer aún más el contenido de la publicación no obstante reitero entendemos que este es un trabajo que se encuentra en construcción que es posible de ir perfeccionando estamos frente a un trabajo de colaboración al cual están todos invitados a participar en mi nombre y en el de María Teresa Cordera con quien hemos trabajado arduamente en la coordinación y edición de esta obra un especial agradecimiento a todos quienes han colaborado con esta iniciativa a los autores a las instituciones y a tantos otros profesionales que nos dedicaron valioso tiempo para escuchar nuestras inquietudes aclarar nuestras dudas y compartir su experiencia e información en especial a nuestros compañeros de la biblioteca del Congreso Nacional quienes desde sus diferentes espacios y funciones participaron de esta tarea a comunicaciones a estudios a producción a CISRED a servicios legislativos al CID y espero que no se me quede nadie fuera finalmente agradecer al presidente del Senado la confianza que depositó en la biblioteca del Congreso para sacar adelante esta tarea al director de la biblioteca por encomendarnos la coordinación de la misma y a todos ustedes por acompañarnos hoy muchas gracias muchas gracias muchas gracias Blanca Borges y ahora quiero dejar la palabra para comentar esta edición de violencia sexual contra la infancia avances legislativos y sus desafíos está con nosotros Katherine Salozny ya lo habrán visto conductora de televisión hoy del programa Mucho Gusto de Mega la competencia no, no es competencia gracias Matías una mujer con larguísima trayectoria actriz conductora multifacética pero además sobre todo muy amiga de esta causa por eso el presidente del Senado ha tenido a bien como se dice en esta sala invitarla a esta testera Katherine gracias Matías por la presentación y lo de multifacética oye yo la verdad quiero hablarles desde mi experiencia más sensible cuando tomé lectura de este libro primero agradecer Patricio que me hayas invitado no me extraño cuando lo hiciste yo los conozco lo conozco a través de José Andrés Murillo en algún momento me invitaste a un seminario que fue tremendamente interesante entendiendo que este es un tema sensible para mí que sí me importa mucho que me provoca mucha impotencia que de pronto se traben los avances en fin pero me acuerdo quiero contar esa experiencia que fuimos a Coyhaique porque no sé si ustedes saben Aysén es creo el lugar donde está la tasa de abuso sexual más importante de Chile y hasta hasta no hace hasta no hace mucho la verdad es que esto no era visible en la zona no se verbalizaba no se denunciaba más bien era un tema muy tabú que se ocultaba y que estaba permanentemente en la sombra y me llamó y me cuentan este antecedente y me llamó la atención lo que ahí sucedió cuando llegamos a ese seminario la comunidad toda se puso de acuerdo en sacar el tema a la luz hacerlo visible desde ahí parte la reparación y me tocó entrar a una sala repleta de gente donde estaban padres de niños abusados niños y niñas abusadas que finalmente ellos sintieron que la manera de sanar a sus hijos donde tenemos una deuda importante también en Chile era entrar en comunidad verbalizar sus historias y de esa manera hubo un proceso de sanación importante allá en la zona y que sigue hasta el día de hoy es un grupo de gente enorme que se puso de acuerdo de que este es un tema que hay que ponerle frente y ponerle freno dada todas las falencias que tenemos yo sé que se ha avanzado mucho y se habla alto sobre eso en el libro pero también siento que falta más de lo que se ha avanzado todavía en cosas tan específicas y tan importantes como por ejemplo la repetición de las entrevistas de los niños que por Dios que es fundamental que eso se retire y a mí me provoca impotencia que no se haga con celeridad siendo que ya es un tema el tema del abuso sexual está siendo bastante protagónico hace varios años ya donde las denuncias lo demuestran de hecho porque se ha hecho mucho más visible a mí me parece tremendamente valioso la lectura de este libro para la sociedad toda no solamente para quienes son especialistas en distintas materias sino que al interior de la familia es un libro que debiera existir al interior de la familia porque todavía hay mucha ignorancia y hay que salir de ahí y la ignorancia es muy peligrosa al interior de los hogares yo me imagino que ustedes entienden por qué por lo tanto creo que es un documento tremendamente valioso que debiera estar partiendo por las familias siguiendo por los lugares de docencia de enseñanza y en fin la sociedad toda debiera acceder a este principio porque este es un principio es una base tremendamente valiosa desde por donde tenemos que partir la invitación es a que lo lean lo lean con con conciencia con con reflexión y también a sorprenderse de las cifras yo había muchas cosas que tampoco sé siendo que estoy cercana al tema pero hay cifras que son impresionantes impresionantes en muchos sentidos por lo tanto yo creo que es una invitación a salir de la ignorancia básicamente siento yo creo que es tremendamente valioso que un grupo como ustedes se hayan juntado con tal nivel de compromiso y de especificación que hay acá en esta lectura con compromiso hay cariño también acá detrás hay ganas de que salgamos adelante con un tema con un flagelo que es transversal que tiene que ver con el abuso no solamente sexual sino que también tiene que ver en todas sus formas a los niños eso desde ahí era desde donde tenía ganas de hablar porque me provocó mucho esta lectura me dieron ganas de que se siga avanzando también pero para poder avanzar creo que lo más importante es lo que quiero rescatar hay que salir de la ignorancia y cuando salgamos de la ignorancia vamos a tener la fuerza suficiente como para darle celeridad nosotros como ciudadanos a quien lo legislativo las cosas cambian para poder hacer reparaciones más contundentes y necesarias en tantos niños que hoy lo necesitan niños y niñas yo los felicito profundamente de verdad de todo corazón y en los medios en el medio en que yo trabajo sin duda que voy a voy a ser la primera en promover la violencia sexual contra la infancia porque es un documento de verdad valiosísimo y que yo los invito a todos que le den la lectura necesaria eso muchas gracias muchas gracias Catherine y José Andrés Murillo participa también como comentarista de esta obra el filósofo de formación y José Andrés como dijo el sacerdote Felipe Berrios en alguna entrevista es un héroe de la iglesia pese a que para muchos es el victimario de la iglesia pero yo más bien suscribo la primera tesis es uno de los héroes de la iglesia y sobre todo de esta causa porque él junto a un grupo de otras víctimas de violencia de este tipo logró hacer de esto una causa social sacar el tema con la dignidad que puede tener también una víctima para defender sus derechos pero además para hacerlos extensivos a los otros insisto y promover este cambio cultural que está necesario y creo que en el cual ya se ha avanzado bastante José Andrés muchas gracias gracias Matías en el año 2014 el doctor James Mercy comenzó una conferencia diciendo lo siguiente imaginen que sale en las noticias que los científicos han descubierto la causa de una nueva enfermedad a la que han estado expuestos al menos 250 o 300 millones de personas en el mundo esta enfermedad aumenta la incidencia del estrés postraumático ansiedad y cuadros depresivos así como también infecciones y enfermedades de transmisión sexual incluido el VIH además sitúa a las víctimas a un mayor riesgo de contraer diabetes enfermedades del corazón cáncer abuso de sustancias llegando incluso a tener mayor probabilidad de delinquir a ser víctima crónica de violencia y después dice la verdad es que tenemos esa enfermedad y esa causa y se llama abuso sexual durante la infancia eso lo hice en una universidad cuando estaban investigando sobre este tema yo agregaría en realidad para ser justo algo que lo que no estoy totalmente de acuerdo con él que no es exactamente el abuso sexual hacia la infancia sino la indiferencia social ante ella la indiferencia familiar institucional nacional la falta de una respuesta apropiada así como la falta de políticas preventivas efectivas no sé si todos saben pero estos días se está discutiendo en el Congreso en la Cámara de Diputados una ley de garantía de derechos de la niñez probablemente es una de las leyes más importantes que se está discutiendo o se ha discutido en los últimos años en nuestro país y sucede que muchas veces que comento esto en algún grupo de amigos de amigas o incluso como académicos hay dos reacciones que me inquietan profundamente una es un grupo de personas siempre dice ah se está discutiendo sobre los derechos de los niños y cuando se ha discutido sobre los deberes de los niños como como si el cuidado de la infancia como si los derechos de los niños hubiese que condicionarlos de alguna manera para poder ejercer su derecho a ser como niños y la otra que me preocupa también profundamente es cuando nos dicen se va a prohibir la violencia el castigo corporal incluso a los niños y como se les va a poner límites a los niños sabiendo que los límites son estos límites y ahí me acuerdo como además como si se les quitaran una especie de derecho legítimo de los padres o las madres a pegarle a los niños y ahí me acuerdo porque lo que se busca es poner límites de educar de Francesco Tonucci como activista pedagogo de los derechos de los niños italiano que en un momento vino este año a Chile contaba que él hace encuentros con niños acerca de política acerca de todo tipo de conversación y en un momento estaban hablando sobre la guerra en el Medio Oriente y le preguntan a una niñita de 11 años qué opina ella de la guerra dice el problema de la guerra dice el problema de la guerra son los adultos yo le pondría límites a los adultos dando vuelta absolutamente como este principio pedagógico de que son los adultos que le ponen límites a los niños como si los límites más siempre fueran como si los adultos dentro de sus categorías adultocéntricas tuvieran ellos los límites súper claros y por lo tanto los niños tienen que tener esos mismos límites y ahí siempre me pregunto si esas personas que se cuestionan el hecho de pegarle ejercer violencia corporal hacia los niños le pegan también a sus subordinados y lo pregunto muchas veces bueno tú le pegáis a tus subordinados bueno siempre dicen no porque y por qué bueno porque en general dicen porque es ilegal o porque me pueden pegar de vuelta porque me van a denunciar o porque no aprenden así entonces la única razón de por qué tú le pegáis a los niños a tu niño o porque tú piensas que se pueden no pegarle es porque ellos no se van a defender y te van a seguir queriendo y no porque van a aprender porque en realidad con la violencia no se le enseña sino que se condiciona a como a ejercer un comportamiento o a inhibir otros ¿no? es solo ejercicio de poder y hay un ejercicio de poder hacia de poder abusivo hacia los niños que yo creo que todavía no se ha investigado toda la especificidad de esa como ruptura esa transgresión que va desde la violencia física hacia la violencia sexual ¿no? uno de los errores que hay creo yo en la comprensión del abuso sexual infantil es que se intenta comprenderlo como si fuera una especie de abuso una especie de relación sexual que se manifiesta de manera abusiva ¿no? y no un abuso de poder que se manifiesta sexualmente ¿no? lo primero es que es un abuso de poder como la simetría de poder en la cual en un contexto abusivo en la cual se puede ejercer ese ese abuso es lo que hay que comprender para poder prevenirlo detenerlo intervenirlo castigarlo y también repararlo sanarlo ¿no? llama la atención que en general esa especificidad queda silenciada ¿qué es lo más específico de la agresión sexual? en la que se le roba al niño o a la niña muchas veces incluso su derecho a sentirse víctima de algo ¿no? por el doble vínculo por la coerción por el engaño por esta especie de seducción perversa en la que se le impide tener conciencia que está siendo víctima de algo esta simetría esta es la simetría en la que hay que creo yo profundizar una asimetría de poder social familiar patriarcal que probablemente hay que sacudir para poder comprender lo que hay detrás de eso ¿no? y es lo que hace que solo uno de cada 25 casos de abuso se denuncia lo que hace que las personas en general solo a los 26 años en promedio son capaces de hablar del abuso sexual del cual fueron víctimas durante su infancia incluso hablarse a ellas mismas ¿no? el secreto dice la psiquiatra infantil Mary Gail Frolio Día que es experta en abuso sexual por parte de clérigos en Estados Unidos dice el secreto es la piedra angular del abuso sexual infantil y ahí me ha preguntado mucho ¿de dónde viene este secreto el silencio? sabiendo que más del 90% de los casos de abuso ocurren en ambientes de confianza donde los niños y las niñas en que en general no saben vivir con el absurdo no tienen por qué vivir con el absurdo nosotros hemos aprendido a vivir con el absurdo porque no lo vemos pero los niños no saben lidiar con el absurdo por lo tanto como es tan absurdo la violencia de la que son víctimas ellos como se la justifican de alguna manera sintiéndose ellos o responsables o culpables ¿no? y eso es lo que crea una de las transgresiones o de las vulneraciones más grandes ¿no? en la cual el absurdo el doble vínculo la disociación que tienen que ejercer hace como hace que que el silencio estratégicamente se imponga la vergüenza la culpa inoculada por el agresor o por la sociedad o por la cultura ¿no? la obligación de respetar a los mayores sin posibilidad de crítica sin cuestionar el miedo a la estigmatización la falta de comprensión o la imposibilidad de comprender ese absurdo la dependencia afectiva económica familiar de la víctima respecto del agresor la reputación la jerarquía la investidura del agresor la falta de redes la falta de políticas de prevención el miedo a la revictimización el miedo legítimo a la revictimización que nos pasa constantemente además como de la fundación sabiendo que muchas veces cuando entran al sistema judicial lamentablemente no siempre encuentran un sistema judicial terapéutico sino nuevamente vulnerador la falta de confianza de la justicia ¿no? entonces la pregunta no es por qué las víctimas son incapaces de hablar poniendo en ellos de nuevo la culpa la responsabilidad de la palabra sino por qué como sociedad no somos capaces de escuchar de crear políticas de prevención políticas de intervención ¿no? una cultura de la prevención una cultura de derechos ya sabemos de las consecuencias del abuso sexual infantil o más bien y eso quiero poner un énfasis bien importante como no son las consecuencias del abuso sexual infantil son las consecuencias de la indiferencia o de la falta de respuesta adecuada oportuna ante el abuso las consecuencias que han sido estudiadas a nivel internacional aislando factores son enormes de psicopatológica depresión estrés postraumático ansiedad trastorno limítrofe cuando no ha habido una respuesta oportuna por parte de la sociedad de la comunidad de las familias de las instituciones fisiológicas como enfermedades cardíacas cáncer enfermedad pulmonar fracturas óseas vaginismo hipervigilancia problemas gastrointestinales todo esto hay como estudios científicos que lo han ido avalando a través de aislar ciertos factores para poder llegar a eso las consecuencias sociales como la pérdida de la confianza básica aislamiento social baja satisfacción de pareja conducta violenta mayor probabilidad de ser agredido o transgredido por otros el primer impulso para que un país haga cargo de este tema debe ser ético y de los derechos humanos de inclusión de empatía incluso de esperanza de un país de compromiso de un país pero si todas estas razones no son suficientes hay una razón que puede convencer y es el costo que el abuso sexual infantil significa para un país en la fundación estamos llevando a cabo dos estudios uno acerca de la prevalencia porque ojo metodológicamente es muy difícil saber en verdad cuántas personas han sido víctimas de abuso de hecho como señala Pilar Lampert en el capítulo segundo del libro entre o sea perdonen que es divertido como llegar a este tipo de cifras como entre 0 y el 53% de las mujeres y entre 0 y el 60% de los hombres tuvo historias de abuso sexual en sus niñas y después dice más adelante probablemente entre el 0 y el 90% de la población fue víctima de abuso sexual durante su infancia en algún grado o sea significa eso que el 10% quizás no fue víctima eso fue lo único que podemos saber por lo menos y además que esto ojo no es antojadizo sino que es a través de una seria revisión de la literatura internacional contemporánea del tema que se revisó dice Pilar ahí más de 38 obras científicas acerca de la las consecuencias varían según especialmente la manera y esto es importante por favor es tercera vez que lo digo varían especialmente en la manera en que actúa el ambiente cercano la negación la culpabilización el silenciamiento la protección del victimario el encubrimiento son factores que más dañan a la víctima incluso la experiencia de la fundación la fundación para la confianza que presido estos son los factores que hacen el real daño este estudio lo estamos llevando a cabo además no sé si es una incidencia pero hay que decirlo con el centro de investigación de la facultad de administración de la universidad de Santiago con el cename y con el registro civil y vamos queremos el próximo año llegar a una cifra más o menos fidedigna histórica de cuál es la prevalencia del abuso sexual en nuestro país el segundo estudio es acerca del impacto económico del abuso sexual infantil es decir cuánto cuesta cuánto le cuesta al país que un niño sea víctima de abuso este estudio se ha realizado en sólo tres países del mundo en Estados Unidos en Inglaterra y en China tanto en China como en Estados Unidos el costo del abuso sexual infantil representa entre el 0,4 y el 0,8 por ciento del Producto Interno Bruto si lo extrapolamos a Chile el costo sería aproximadamente entre 1.230 y 2.970 millones de dólares anuales entre el sistema de salud sistema judicial servicios sociales educación e ingreso no producido o no percibido de las personas entonces cuando uno lee por ejemplo ahora el proyecto de ley de garantía de los derechos de los niños en el que se se lo muerde con un condicionamiento presupuestario si uno lo pone en perspectiva es un poco absurdo como que no haya un compromiso en este sentido sabiendo los costos que tienen para un país el costo como en la vida de las personas sería en Chile estaría entre el 0,4 y el 1,07 por ciento del Producto Interno Bruto con esto en mente como con un fundamento ético político de derechos humanos incluso económico el libro lo que hace es como fundamentar o dar algunos argumentos de lo que hoy es necesario hacer para prevenir para intervenir para reparar para sanar biografías entonces los desafíos urgentes creo yo que el libro explícitamente menciona son uno la implementación de sistemas de prevención eficaces del abuso sexual infantil a todo nivel de nuestra sociedad un sistema que no existe como el 0 entre el 0,4 y el 1 por ciento del Producto Interno Bruto es el costo del abuso sexual infantil y sin embargo no hay políticas claras de prevención no hay investigación y son cosas que la sociedad civil estamos intentando hacernos cargo con recursos absolutamente como austeros casi inexistentes pero nosotros tenemos que hacernos cargo de eso más investigación para conocer la real dimensión del problema del abuso en nuestro país con sus consecuencias a todo nivel es fundamental que por ley se prohíba explícitamente todo tipo de violencia hacia la infancia en todos los ámbitos de su vida de familiar hasta policial en uno de los capítulos Christine Biden Laufer hace un llamado bastante importante creo yo a que Chile saca parte de la alianza global contra el abuso sexual infantil en internet que reúne ya 54 países que se creó hace 3 años y que todavía no somos parte además de la creación y esto no está en el libro explícitamente por lo menos pero creo que es importante la creación de la figura del defensor del niño de los derechos del niño más allá de sus acciones que debieran ser amplias el defensor debe establecerse como un hito para la infancia como una figura empática de defensa y garantía de sus derechos debe tener una ventanilla y capacidad para elevar quejas y eventualmente litigar también debe tener un peso simbólico y eficaz autonomía e independencia debe ser la expresión de un cambio de cultura en nuestro país hacia una cultura más responsable y cuidadosa consigo misma sabiendo que además de los derechos de la niñez que defender depende la cultura depende de ellos finalmente no sé si estoy lateando mucho pero quiero agradecer al presidente del senado a Patricio Walker primero por la invitación pero también por volver a la política auténtica la que cuestiona y se deja cuestionar por la fragilidad de la infancia y por su fuerza por su diferencia respecto del mundo adultocéntrico una fragilidad que en su cuestionamiento responde con la acción política del cuidado hacia ellos Chile necesita creo yo esta política una política de la infancia una política de la otra voz infancia se puede significar sin voz o con una voz diferente la otra voz no nos quedemos solamente con que los niños son sin voz sino que son una otra voz porque hacerse cargo de la infancia es hacerse cargo de todos es la única el único asunto político que los incluye a todos todos los demás excluyen a algunos y siempre a la infancia así que muchas gracias por la invitación gracias por esta iniciativa y gracias por lo que se está haciendo desde la presidencia el senado muchas gracias a José Andrés Murillo por su presentación me ha llegado una carta fechada hoy 17 de diciembre Palacio de la Moneda estimado Patricio agradezco el envío del libro violencia sexual contra la infancia al avance legislativo y sus desafíos así como la invitación para participar en su lanzamiento por razones de agenda no me será posible asistir pero quiero estar presente por este medio pues se trata de un tema que debe tener toda nuestra atención y de una obra que contribuirá a un debate más informado y a la elaboración de mejores políticas públicas nada demuestra mejor el grado de civilización de una sociedad que la manera en que cuida y promueve a sus niños y niñas y lamentablemente nada los daña más y marca más en su futuro que la violencia y el abuso en la intimidad de su sexualidad y formación afortunadamente la humanidad es cada vez más consciente de esta verdad ya ha comenzado a actuar en consecuencia en Chile y Chile es parte muy activa de este cambio y de esa voluntad para ponerle atajo a la violencia de todo tipo contra los niños este año se cumplen 25 años de la ratificación por parte de Chile de la convención de los derechos del niño y esos años marcan también la historia de la lucha de Chile por hacerla realidad el libro colectivo editado por ti nos permite de manera muy acabada recorrer los avances y los instrumentos con los cuales nuestro país ha actuado en este tiempo es como se muestra allí en el libro una historia de luces y sombras de luces porque hemos tomado conciencia y hemos actuado y hemos creado las instituciones y los instrumentos que nos permiten ir abordando cada vez mejor las distintas y complejas aristas de la violencia sexual contra los niños y niñas es sin duda una historia de progreso y de humanidad de la que los autores y editores han sido protagonistas de primera línea pero es también una historia de sombras porque ha avanzado movida en buena parte por el impacto y por la indignación social que han causado casos de altísimo impacto de abusos y porque aún tenemos tareas pendientes el libro lo muestra bien y debemos enfrentar el abuso y la violencia con toda la fuerza de la ley y con leyes adaptadas a la naturaleza cambiante y cada vez más compleja del abuso sexual infantil pero no basta sabemos que un motor básico es la conciencia social que cuida y previene por eso es necesaria también una educación para el cuidado sexual de la familia en la escuela y en el espacio público quiero agradecerte haber impulsado esta obra que es no solo una llamada de conciencia es una reconstrucción histórica y una sistematización jurídica sino sobre todo un instrumento para el trabajo efectivo a través de las relevantes proposiciones de políticas con que cierra el libro estoy segura que el énfasis de mi gobierno en el desarrollo de la infancia se enriquecerá con él Michet Bachelet Géria no se asusten cuando digo mi gobierno no hay ningún riesgo no soy yo estoy leyendo no me ha tocado leer una carta de la presidenta bueno volvamos a la a la severidad que requiere el acto quiero invitarlos a ver unos videos antes de seguir con el acto el abuso sexual es un abuso el abuso sexual no deja huellas físicas por eso para probar un abuso y hacer justicia es necesario realizar peritajes psicológicos que se basan en los relatos de los niños evaluando su credibilidad la lista de espera para este peritaje suele durar un año durante esos 365 días las huellas del abuso se desvanecen Se entierran, se esconden y con ello la posibilidad de hacer justicia. La solución a esta larga lista de espera exige aumentar el presupuesto público de las instituciones a cargo, como el CAVAS, Servicio Médico Legal y CENAME. La espera de las víctimas de abuso ha sido por muchos años demasiado larga. Frente a estos hechos, tienes dos alternativas, taparte los ojos o actuar. Somos muchos los que ya estamos haciendo algo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Si tocan a un niño, me tocan a mí. A mí me toca. Apóyanos con tu firma y tus ideas y difunde nuestra campaña. Somos muchos los que ya estamos haciendo algo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Un abuso sexual a un niño puede dejar una huella para toda la vida. Una huella profunda, marcada por personas que utilizan su poder y manipulación para callar a sus víctimas. Y en este pacto forzado de silencio, por amenazas y temores, se entrampa la posibilidad de denunciar. Se entrampa la vida. Somos muchos los que ya estamos haciendo algo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Apóyanos con tu firma, con tus ideas y difunde esta campaña. Si tocan a un niño, me tocan a mí. Esta mujer tenía a su cargo el cuidado de esta pequeña de dos años y su hermano de tres. Estas imágenes dan clara cuenta de maltrato. Necesitamos tipificar este delito e imponer una sanción penal. Hoy la ausencia de norma deja en la impunidad este atentado contra la integridad física y psíquica de niños y niñas. El maltrato psicológico o físico contra cualquier niño o niña a manos de una persona que está fuera del ámbito de la familia exige que se causen lesiones físicas para sancionarlos. Casos como el que vemos no reciben una sanción penal. Estamos en deuda con la infancia y adolescentes de nuestro país. Es hora que el maltrato y la crueldad fuera de la familia sean delito y se sancionen. Esta mujer fue denunciada a tribunales y condenada a firmar por dos años. Las lesiones no eran graves, le dijo la justicia a los padres de la niña. El delito de maltrato a menores fuera del ámbito intrafamiliar no está tipificado. La crueldad que vemos no tiene sanción penal. Nuestros niños necesitan una ley que imponga sanciones acorde al daño causado. El proyecto tiene que avanzar en el Congreso. Bueno, lo que viene ahora es presentar a Patricio Walker, que es presidente del Senado. Él tiene 53 proyectos presentados en favor de la infancia. Patricio Walker ha destacado, como es evidente hace muchos años, además como un luchador por impulsar una legislación y varias legislaciones que protejan a los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Y para poner la legislación al día en Chile, para ponerla al día con la normativa internacional. Sobre todo ahora que se cumple los 25 años de la convención del niño. Quiero dejar con ustedes al presidente del Senado, Patricio Walker. Patricio. Bueno, muy buenas tardes. Darles las gracias a todos, a las autoridades, señores ministros de la Corte Suprema, muchísimas gracias. Somos vecinos acá que se hayan dado el espacio para estar con nosotros, un honor muy grande. Saludar, por supuesto, al ministro de Desarrollo Social, al director de la Biblioteca, a mi hija Josefina, que está ahí. Saludar también a la Generala, que hoy día nos acompaña, que está a cargo de todos los temas de familia. Marcia Rayman, que está acá. La nombro porque al principio parece que no se le mencionó, así que gracias por estar acá. La directora del Sename, Ceremis, dirigentes juveniles, tenemos penalistas, profesores, en fin. Personas que trabajan con los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias a todos por estar hoy día acá. Darles muchas gracias a los que están acá con nosotros adelante. A Matías, y yo entiendo que ustedes no crean lo que él dice, que somos de la misma edad, por razones obvias. Pero somos de la misma edad y le agradezco mucho que se haya dado un espacio para acompañarnos con todas las obligaciones que él tiene. Una gran persona y gran profesional. Agradecerle a Katherine Salosny, que la verdad es que a mí siempre la he admirado mucho, al igual que todos nosotros. Pero además, me ha encantado su compromiso en este tema, su testimonio, su valentía y su coraje. Y te agradezco mucho, Katherine, que estés hoy día con nosotros. Y José Andrés Murillo, por lo que decía Matías, por lo que ha sido su testimonio, por su compromiso a través de la Fundación para la Confianza, para la Confianza, uno dice para la Confianza, que realmente ha sido una fundación que ha trabajado este tema con mucha seriedad, con mucho compromiso, con mucha inteligencia. Y bueno, la verdad es que un honor muy grande también, José Andrés, que esté con nosotros. Y Blanca, quien le tocó coordinar este trabajo, ustedes saben que los presidentes del Senado dicen que los parlamentarios tenemos muchos privilegios. Pero la verdad es que tenemos uno que es un privilegio real, que es que el presidente del Senado, en su año de presidencia, puede decidir que se escriba un libro sobre algún tema. Y adivinen sobre qué tema yo quise hacer el libro. Ustedes ya lo saben, y quiero darle las gracias a Blanca porque hizo un trabajo espectacular. Darle las gracias a mucha gente que está hoy día con nosotros, que participó de este libro. Permítanme nombrarlos con nombre y apellido al director de la biblioteca, Alfonso Pérez, ya lo dije, Blanca, Nicolás Despejo, María Tilar Lampert, Lautaro Muñoz, profesor amigo Hernán Fernández, que nos ayudó sobre todo con los primeros proyectos de ley y con varios otros. Ya me voy a referir a él, una persona que ha dedicado toda su vida profesional a defender los niños, casos muy complicados, además, con una dignidad, entre otros. María Elena Santibáñez, profesora de Derecho Penal de la Católica, y siempre trabajó en la Fiscalía de ocho años en tema de los usos infantiles. Muchísimas gracias por acompañarme y también por tu capítulo, al igual que el de Hernán. Bueno, no sé si alcanzaría a nombrar a todos, pero está Cristín, el apellido lo dijo también, José Andrés, que no pienso repetirlo para no embarrarlo. Aía Leiva, Jorge Arellano, Hernán Medina, Paola Trufelo, bueno, Carlos Alvear, lo vi por ahí. Así que muchas gracias a todos porque hicieron una tremenda contribución. Este es un momento, reconozco, especial. Todos sabemos por qué se hace noticia muchas veces en estos días de la actividad política, pero hay otra dimensión que no aparece todos los días en la prensa, y que es la dimensión que le da sentido estar en esto. Al igual que a todos ustedes trabajando en el tema que están muchas veces con un compromiso muy fuerte en el tema de la infancia. Y es el compromiso con los niños, con las niñas y los adolescentes, que es un tema significativo. Cuando uno dice 53 proyectos de ley que menciona Matías, yo digo, esto es mucho más que un número. Todos estos proyectos nacieron de alguna experiencia de vida, de un testimonio, de alguna persona con coraje, como las que tenemos acá, que se atrevió a alzar la voz y a decir, me pasó esto. Y de esa indignación pasamos a la acción concreta para llenar algunos pasivos legales. Antes como diputado, hoy día como senador, me ha tocado conocer muchos casos de personas de carne y hueso, con nombre y apellido, que han tenido impotencia por el daño que se les ocasionó. Pero sobre todo, y lo decían muy bien acá nuestros amigos José André y la Catherine, por la indiferencia. Por la indiferencia de muchos que no entendieron el drama y que no acogieron a las víctimas. Nosotros los parlamentarios representamos, estamos en terreno y legislamos. Y esto está súper conectado, porque si uno no escucha, no está en terreno, no ve la realidad, no es capaz de legislar para atender una realidad. No sé si se acuerda, Matías, nuestra época Sumo o Luca Prodan, que tenía una canción, es mejor no hablar de ciertas cosas. Y cuando uno entra a este tema, porque le llega alguna experiencia de alguien, uno dice, wow, este tema es fuerte. Hay verdades incómodas, que a veces no nos gustaría ver o enfrentar. Yo estoy seguro que cuando vimos ese video último, todos nos sentimos incómodos. Pero hay cosas que hay que enfrentar. Sobre todo cuando hay, como decía José Andrés, niños sin voz o con voz diferente, que no tienen quien los defienda. Y en ese sentido tenemos una obligación de asumir este tema. Visibilizarlo. Antes estaba muy ignorado esto, se ha dicho, a veces tolerado, poco visualizado. Y reitero, gracias al coraje y garantía de los sobrevivientes, como algunos lo han llamado, del abuso sexual infantil, este tema podemos hoy día enfrentarlo. Quiero y espero que esto sirva de guía para muchos que trabajan en este tema. Para eso está el sitio web abierto, ojalá que nos ayuden a promoverlo. Decir que lo que estamos hablando acá no es teoría. Esto es algo que ocurre. Unicef dice que un 25% de los niños y niñas adolescentes, en nuestro país, no en otro, han sufrido violencia grave. Y eso es algo dramático. Antes se decía que Chile era un paraíso para la pedofilia. Probablemente era un poco exagerada la expresión. Pero eso daba cuenta de los vacíos legales que teníamos. Cuando partimos, Hernán, con el primer proyecto de ley, año 2002, tú me corriges, estaba en los medios de comunicación la operación catedral. Tú lo escribes en tu texto, que era una red de pornografía infantil, en que había personas que intercambiaban pornografía infantil, en que las fotos y los videos que tenían más violencia, tenían un valor mayor, y para eso utilizaban niños del mundo. Ustedes saben que Internet es una aldea global, que no reconoce fronteras jurídicas. Y había un gringo, Thomas Bertinusso, que era un prófugo de la justicia americana, que fue liberado en Chile porque no era delito. La conducta en que él había incurrido no estaba tipificada como delito. Y la verdad es que eso nos ocasionó esas imágenes y esa impotencia, mucha frustración, y ahí nos decidimos a actuar en Hernán y presentamos, en esa época con la diputada Guzmán, un proyecto de ley para sancionar la pornografía infantil. Nos estábamos quedando atrás de los avances tecnológicos y teníamos que ponernos al día. Nunca voy a olvidar, una vez viendo donde trabaja Matías en Televisión Nacional, informe especial en que debaba reconocer la situación de una niñita, lo decía algo Matías, que la verdad es que no me dejó nada para mi exposición porque hizo un resumen perfecto del libro, de una niñita en un barrio en que llegaba un auto, fue un buen auto, una persona, la niñita aparentemente vendía flores, era algo más que eso, la niñita subía al auto y al tipo le tapaba la cara. Y yo decía, ¿y por qué le tapaba la cara? ¿Por qué le tapaba la cara? Porque no era delito pagar por servicios sexuales con una menor. ¿Cierto? No era delito, salvo que hubiera fuerza de intimidación, violación, en fin, o las causales del estupro, pero por realidad general no era delito. Y la rabia, la indignación que generó eso, tremenda. Y estos casos nos ayudaron para que nuestro proyecto de ley, que lo habíamos presentado antes de estos casos, antes que explotaran estos casos. Me acuerdo que en la primera conferencia de prensa de Hernán llegó una radio, no me olvido, Radio Tierra, una radio alternativa, AM creo que era. Bueno, no era tema. Y empezó a ser tema, bueno, la Delia después fue directora del Senado, en fin, y nos involucramos y el Congreso tomó conciencia y sancionamos la protección sexual comercial infantil al cliente, siempre. Y al proxeneta, ¿cierto? El que hace contacto entre el cliente y la menor, siempre. No solamente cuando había abuso de autoridad, engaño, etcétera, que son las causales que, en virtud de las cuales hoy día se sube la pena, pero igual hay delitos siempre. La pornografía infantil. Lo decía Matías. O sea, se hacía un video con una niñita, que era utilizada como objeto, y la niñita tenía 12 años, y si no había violencia, no había engaño, no era delito. No era delito. Esa era la situación que teníamos. Y nos dimos cuenta que había que legislar. Hernán nos dijo, esto es, me acuerdo muy bien, hay que atacar los distintos eslabones de la cadena. Al que produce, al que distribuye, al que comercializa, pero también al que, entre comillas, tiene material pornográfico infantil en sus computadores. ¿Por qué? Porque ahí está la demanda. Y es muy difícil sorprender a alguien produciendo, pero mucho más fácil, alguien que tiene en su computador. Y ahí fue la discusión más difícil. Porque lo hemos conversado con María Elena, que es profesora de Derecho Penal, y como buena profesora de Derecho Penal es muy exigente en estos temas, teníamos que sancionar un verbo rector. Y la posesión no era una conducta. Entonces, ahí llegamos a almacenamiento, ¿cierto? Navegar, pinchar, bajar, guardar, eso es lo que sancionaba. Y así, gracias a eso, se han despatado muchas redes de pornografía infantil. Después salió la red Paidos, Zacarach, ¿te acuerdas Hernán? Tú nos dijiste, tenemos que dar una herramienta para que las policías, porque era un lugar en Inda Negra, ¿cierto? Estaba Zacarach, tenía un furgón escolar con varios niños que lo llevó, pasaba muchas cosas dentro de la cabaña. No podemos esperar una orden judicial. No podemos esperar un delito flagrante. Tenemos que actuar antes. Y ahí aprobamos la norma cuando hay un peligro para la vida, la salud, la integridad física, la menor, y ahí pueden actuar las policías, en fin. Y eso se mejoró. Había una discusión si eso se podía o no, pero quedó establecido. Aumentamos las penas. Yo me acuerdo, el abuso infantil tenía penas de 61 días a 5 años. Quedó de 3 a 10. El estupro lo mismo, la subimos, la violación al piso era 3 años, 5 a 20, en fin. Ahí aumentamos también las penas. Le dimos facultad a las policías. Yo no sé si está Jaime Jara, que me dijo que iba a venir de la policía de investigación. Pero las policías necesitaban atribuciones, como la teoría de la ley de drogas, para interceptar comunicaciones, usar a gente encubierto. Por supuesto, previo a autorización judicial. Para estos casos. No tenían la herramienta. Hoy día las tienen. Por eso los temas sustantivos son tan importantes como los temas procesales que establecimos en esa primera ley. El tema del grooming. Toda esta cosa que los adolescentes chatean, internet, en fin. Bueno, algunos adultos se hacían pasar por niños, se ganaban la confianza, obtenían imágenes. Con eso los chantajeaban. Y no había sanción. El grooming o el acoso sexual por internet menor es la puerta de entrada o la antesala al abuso físico. Propiamente tal. Lo sancionamos. El tema de las inhabilidades y el registro de pedófilo, de condenado, de inhabilidades, para que uno pueda preguntar y evitar contratar a alguien. La prescripción. Lo decía muy bien José Andrés. Promedio de edad en que las personas reconocen y denuncian o enfrentan al tema, 26 años. Bueno, y si el niño había abusado a los 5 años, para un abuso, a los 10, prescribía la acción penal o una violación a los 15, 10 años. Prescribía y después pasó a la vieja. No podía ser. Ahí establecimos que se computaba el término de prescripción desde la mayoría de edad en caso que de niño no se hubiera denunciado. ¿Por qué no se sabe qué es delito? ¿Por qué el abusador era alguien que tenía una relación asimétrica de poder? Etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes saben. Pero nos falta el tema. La entrevista, video grabado. O sea, no podemos seguir esperándola. Acá tienen toda razón. El proyecto ya la aprobamos en la sala del Senado. Está viéndose ahora en particular. Pero ¿cuánto tiempo? Llevamos viendo en particular. No es que no trabaje la comisión. Está con 10 proyectos importantes. 10. Todo súper importante. Pero este proyecto debería tener discusión inmediata. Porque no hay ninguno más importante que este. Para que el niño tenga que prestar 6, 7, 8 declaraciones. Y haya una entrevista, video grabada. Y eso sirve de prueba para el juicio. Después el tema de mejorar el tema de los peritajes. El tema de la violencia extrafamiliar. El proyecto está presentado. Aprobado en general por la sala del Senado. Ahora lo estamos viendo en particular. ¿Cómo va a haber que esperar que haya lesiones para sancionar la violencia contra un niño? No puede ser. Si se sanciona la violencia extrafamiliar, sancionemos la violencia extrafamiliar cuando hay una relación de cuidado. Ley de garantías. Afortunadamente se está aprobando ahora en la Cámara. Defensor de los derechos de los niños. Reconocimiento del Ministro de Desarrollo Social. Gran aliado. La directora del Sename. Marcela Labraña. Ahora por fin. En enero el gobierno envía el proyecto del Defensor de los Derechos de la Infancia. Nosotros habíamos presentado todos los anteproyectos. Pero no teníamos iniciativa los parlamentarios. Ahora sí. Ahora sí, por ministro. En enero no va a cobrar la cuenta. Tiene que ser presentado. Lo vamos a aprobar. Alguien que defienda a los niños siempre. Yo creo que eso es algo muy importante. ¿Qué se trata todo esto? Que los niños no pueden confiar más en los adultos. Que vamos a crear una sociedad de desconfianza. La respuesta la ha dado José Andrés Murillo. Hay dos enemigos en esta lucha. La desconfianza total. Porque si no, no hay relaciones significativas. Si no, si hay desconfianza total, no se tiene a quien recurrir cuando hay un abuso. Eso no es bueno. No es bueno. Y la otra, el otro extremo es la confianza ciega. La confianza hay que ganársela. Tiene que haber límites. Y en eso lo que tú has escrito, la confianza lúcida, yo creo que es el camino. Así que yo no quiero ladearlos más porque me he alargado mucho. Ustedes, además, hicieron un resumen bastante pormenorizado de este libro. Yo quise ser un simple facilitador. Acá, la idea, uno puede ser acaparador o facilitador. Un simple facilitador con la colaboración de la biblioteca para que todos ustedes escribieran. Le agradezco muchísimo, muchísimo su presencia. Como decía alguien por ahí, los niños no votan, no protestan. Pero lo importante es que su voz se escuche fuerte y clara en el país, en el Congreso, en el Gobierno, para que efectivamente paguemos la deuda que tenemos con el mundo de la infancia. Así que, muchas gracias por acompañarnos y muchas felicidades a todos. Bueno, nada, para ir terminando, agradecer por la invitación, por la iniciativa. Y solo en lo personal, decir que Parciso Walker, todos somos testigos, es un hombre que en esta materia y en muchas otras dignifica la política. Y por Dios que hace falta dignificar la política por lo importante que es para nuestra vida republicana. Gracias, Pato, por invitar. Muchas gracias a ustedes. Y hay un vinito de honor a esta hora. Los que nos están manejando en la sala de lectura León Gallo. Muchísimas gracias a ustedes también por haber venido. Chao. De este modo, entonces, vamos a terminar nuestra transmisión especial de este lanzamiento del libro Violencia Sexual contra la Infancia. Y que me acompaña, ustedes lo acaban de escuchar también en la presentación de este libro, el presidente de la Corporación, Patricio Walker. El presidente se ha dado cuenta de los avances que están contenidos precisamente en este texto, pero que sin duda queda por avanzar. Incluso con anuncios para venir el próximo, ¿podría ser? Bueno, sí, muy importante. Agradecerle a toda la gente que vino, a toda la gente que nos ha visto, que nos ha escuchado. Aprovechen el micrositio web abierto para toda la comunidad, para informarse respecto al tema del abuso infantil, saber cómo combatirlo. Y, bueno, agradecido. Agradecido a toda la gente que vino. Agradecido también de la Biblioteca Congreso por el tremendo esfuerzo que hicieron. Y muy especialmente los comentaristas, que José Andrés Murillo, Caterin Salosni y Matías del Rillo nos hayan acompañado y con comentarios tan positivos y pertinentes, la verdad es que es un motivo de tremenda alegría. El presidente, sabemos que tiene que asistir al vino de cortesía, pero antes de eso, a propósito de su gestión en la presidencia de la corporación, sin duda está el sello de la prohibida de la transparencia para las instituciones, en este caso el Senado, y sin duda también el énfasis que ha habido precisamente en la protección de la infancia. Efectivamente. Este ha sido un tema importante, prohibida transparencia. Estamos trabajando con seis proyectos de ley muy importantes. Y el tema de infancia, por supuesto, especialmente esperando que el gobierno envíe el defensor de los niños para enero, ¿cierto?, y poder tramitarlo, ojalá, con mucha prontitud. Junto al presidente del Senado, entonces, damos término a nuestra transmisión al lanzamiento del libro de violencia sexual contra la infancia. Usted encuentra este material, como bien lo acaba de decir el senador, en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, bcn.cl. De nuestra parte, le agradecemos su compañía y, por favor, continúe nuestra programación con más espacios con interés en lo legislativo, pero también en lo cultural. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.